Muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena